Música Mabayaran, wala man ang natupo Música Maka palatagat ng bala Música 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 Dodo achuvo. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. 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 ¿Mala? 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 ¿Pambuma a mi dolor? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.